Una de las locomotoras que el gobierno ha determinado como importantes es la minería. Cuando uno mira los mapas, por ejemplo, de esta región, estamos en el sur de Bolívar y ustedes miran lo que está sucediendo, el gobierno ha dado concesiones a todo el mundo. Esta se supone que es una zona de reserva forestal. Esta debía ser una zona de bosques y de selva protegida que nadie puede tocar. Esto favorece que se produzca una minería ilegal galopante que utiliza cualquier medio. Estamos desde la minería artesanal de los pequeños mineros, la artesanía mediana que utiliza algunos medios tecnológicos pero que son muy contaminantes y que son muy agresivas con el medio ambiente y la gran minería hacia el abierto que abre grandes huecos en la tierra y que no los recupera en el tiempo. Es necesario realmente desarrollar una legislación, una jurisprudencia que garantice el buen uso de la tierra y la recuperación de la tierra. Esta tierra es lavada. Eso altera todo el sistema de microorganismos y todo el sistema de minerales de la tierra e implica volver a hacer todo un proceso. Primero, para volver la tierra a su posición, para que no queden huecos. Y segundo, empezar a hacer todo un trabajo de cuidado de la tierra para que vuelvan a hacer la vida sobrehecha. Vivimos de la explotación minera. Ya prácticamente ya no hay el oro que había anteriormente porque llegaron grandes empresas, llegaron grandes mineros, explotaron en la región, se fueron y dejaron todo vacío. Dejaron terrenos desolados, ya donde no se puede cultivar, no se puede tener un animal. Hay mucha erosión, contaminación del ambiente, contaminación en el agua, en el aire, la quema del oro con el mercurio, eso es dañino. Anteriormente no se veía y ahora hay muchas enfermedades. Entonces yo sí creo que uno, los pequeños mineros empiezan a descubrir el daño que se le ha hecho a la tierra y el dos, la necesidad de recuperar esa tierra para los procesos agrícolas que se requieren en el territorio. Yo creo que una cosa buena es que podamos decir, hombre, si hacemos uso de la tierra, tratemos de que ese uso sea lo más amigable. Y segundo, si eso tiene un impacto en el medio ambiente, miremos cómo volvemos a restituir a la tierra. No en sus condiciones iniciales, pero sí en condiciones que la acerquen a su posibilidad de recuperación en el tiempo. Soy un poco ecologista, me gusta la ecología, no me gusta que erosionen, que dañen, que contaminen. Y yo le estoy dando ese ejemplo a mi niña. A mí me gusta lo ecológico, por ejemplo, a mí me gusta sembrar verduras, me gusta tener animales, me gusta hacer biodigestores, me gusta preparar abonos orgánicos. Es decir, me gusta todo lo que es natural y a mí me gustaría que eso fuera lo que uno le dejara a sus niños, que uno le dejara eso, que esa enseñanza bonita o ese buen ejemplo. Mi esposo es minero y él sabe que yo estoy en contra de la minería. Pero, ¿qué hacemos? Si de eso es que estamos viviendo actualmente. Nosotros debemos acompañar, no solamente a los campesinos, sino también al gobierno y a las instituciones para que le pongan cuidado para decir cuál será el horizonte de futuro. Si esta tierra se nos esteriliza a tal extremo, ¿qué tendrán nuestros hijos como tierra? ¿Dónde podrán nacer nuestros hijos? ¿Y de qué comerán nuestros hijos en el futuro? Yo creo que hay que hacer, como decíamos antes, un proceso pedagógico para nuestros pequeños mineros, medianos mineros y grandes mineros, para que su proceso se haga teniendo en cuenta todo el respeto por la tierra en la cual nacimos y en la tierra que quisieran que nacieran nuestros hijos y tuvieran oportunidades de desarrollo.